Cerca de 370 millones de pesos lograron recaudar en el servicio aduanero de Iquique en un llamativo remate en el cual se exhibieron tres lingotes de oro avaluados en altísimas sumas de dinero, los cuales habían sido decomisados en el norte del país. Pero los lingotes no habían sido decomisados a cualquier persona, sino que el protagonista de intentar ingresarlos a Chile era Harold Vilches, más conocido como el rey del oro. Mismo personaje que se hiciera conocido tras haberse transformado en el mayor contrabandista de oro en toda Sudamérica a hacer tratos con importantes mafiosos en Estados Unidos, buscado por el FBI y por haber logrado una fortuna multimillonaria. Todo esto cuando recién superaba los 20 años. El oro es el maestral más preciado en la historia de la humanidad y va a seguir siendo objeto de este delito y de mucho más. Traía el oro desde Perú y fue en ese contexto en que en 2014 se le logró incautar estos lingotes en Arica que este día domingo fueron rematados en el norte de Chile por impresionantes cifras. Subasta en 45 millones de pesos y se fue en 71 millones. Después hay otro que había de 45 millones de pesos que se fue en 80 millones de pesos y el último que estaba en 49 se fue en 80 millones. Actualmente el denominado rey del oro vive alejado de los lujos que alguna vez logró cosechar. Evitó la prisión colaborando con la justicia y entregando información sobre empresas fantasmas de ejecutivos en diversos países del mundo. Hace algunos días intentamos hablar con él. Esto fue lo que pasó. Estamos al estar solo un poquito. Una declaración es súper chiquitita acerca de lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer. Un proyecto de Netflix sobre esta serie. Acerca de tu empresa, cuéntanos cómo hay estado, si estás pagando esta multa de 14 mil millones. Es prohibido hablar. Cómo has vivido también este tema de lo mediático. ¿Habiste alguna entrevista? ¿Cómo lo hiciste, Harold? Cuéntanos un poco. Los más felices en esta historia están en el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Aduanas en Iquique. Y claro, también quienes lograron adquirir los preciados lingotes del controversial Harold Vilches. El rey del oro, junto a su red de contrabando, ya se encuentran totalmente identificados por la justicia. Eso sí, hasta el día de hoy sus lingotes siguen apareciendo y haciendo noticia. El rey del oro, que ahí lo vemos en pantalla en imágenes recientes, en exclusiva, lo pillamos aquí en Hola Chile. No quiere hablar con la prensa porque asegura que cambió de giro, que no se quiere exponer. Y sobre todo por esta noticia de que Netflix va a hacer una serie o una película basada en su vida. No solo una película, un documental además. Claro. O sea, ve el caso real con imágenes de un seguimiento periodístico y además una recreación en tanto una serie, levantándolo, digamos, con una figura de interés argumental. Si bien no quiere referirse ni a la serie, ni a nada, ni a su paso por la justicia, es cierto que el oro que le quitaron el año 2014, el Servicio Nacional de Aduanas en Iquique, cuando intentaba ingresarlo desde Perú, finalmente fue lo más atractivo de este remate de aduana. Fue la gran atracción, estos lingotes de oro que habían incautado en Arica, perdón, en el 2014, y se logró duplicar su precio. Por ejemplo, ahí estábamos viendo algunos de los lingotes que pesaban 3,753 kilos, y como postura mínima se estaba pidiendo alrededor de 45 millones y medio. ¿Por lingotes? ¿Saben en cuánto se fue? ¿En cuánto? En 75 millones de pesos. ¿Cada lingote? Casi el doble, no, particularmente ese lingote, porque todos tenían pesos distintos. Ok, claro. Ese lingote se fue casi al doble a lo que se debe agregar también los impuestos y su valor formal es de 100 millones 500 mil pesos según en favor del fiscal. 100 millones de pesos. Imagínate que fueron de Santiago a Iquique al remate, principalmente interesados por estos lingotes de oro. El segundo lingote también se fue por un valor cercano a los 80 millones de pesos más impuestos. Y el tercero también. Es decir, el fisco es el que más contraria, porque es plata que va para... Para investigaciones contra el delito y todo eso. ¿Sabes qué, general? Nosotros recién estábamos hablando de Scarlett Johansson, en que ella va a seguir operando desde la cárcel independiente porque conoce muy bien el sistema. Yo creo que este caso es igual. Pasa exactamente lo mismo. Porque él ya sabe cómo funciona el negocio, sabe dónde se compra, sabe dónde se vende, conoce el tráfico de oro a la perfección. Ahora quizás no se va a caer en los errores que él cometió con anterioridad, pero yo creo que él va a seguir en este negocio. Ahora él dice que no. Yo pienso... O sea, es que un negocio millonario va a entrar a trabajar a una empresa... Por eso yo creo que este tipo de cosas siguen en lo mismo. Cuando se encuentra el gusto a lo criminal y... Porque aquí estamos hablando de delitos que son no violentos, no hay fuerza, sino que hay el intelecto. O sea, está puesto el intelecto de una persona que es capaz de vulnerar todos los sistemas para poder cometer una acción ilícita. Yo pienso igual que Connie. O sea, las personas que logran llegar en la pirámide criminal a este nivel no cambian de rubro. A lo mejor cambian de giro, pero el rubro se mantiene. ¿Por qué? Porque hay una expertiz. Ahora, aquí cabe otra pregunta, porque a él lo siguen investigando, a lo que me refiero, es que ya se remataron la gran cantidad de lingotes de oro, obviamente, que llegaron al norte de nuestro país. ¿Eso es todo lo que tiene? Porque eso fue lo que pillaron. Ahora debe tener una gran cantidad de este preciado metal guardado, invertido, escondido, enterrado, en un montón de otras partes. No es que él hizo este primer, único, gran movimiento de tráfico de oro, que fue incautado y que todo lo demás, digamos, va a quedar por ahí dando vuelta como parte de su fortuna. Va a tener que, de alguna manera, demostrar eso frente al fisco. Digo, por ejemplo, si él tiene un nuevo negocio, inmobiliaria, por ejemplo, y para eso tengo este edificio. ¿Qué? ¿Se compró un edificio? ¿Con qué plata? Bueno, y ahí tiene que empezar a calzar, digamos, lo que realmente él tenía, demuestra cómo adquirió, cómo compró las cosas. Pero era como a partir del contrabando, y yo me imagino que él pagando los impuestos ahora, más los intereses, más las multas, puede tener mucha plata. O sea, estamos hablando de un negocio millonario que se quiere estimar que este joven que usted ve en pantalla ganaba cerca de 80 millones mensuales cuando parte. Eso era lo que ganaba, ganaba 80 millones de pesos mensuales, y para el año 2014, según estimaciones que se han hecho, en su cuenta corriente había más dinero que el que tienen a Arturo Vidal y a Alexis Sánchez juntos. Imagínate, y tenía 20 años. ¡En serio! Y tenía 20 años. Yo veo en este muchacho, Harold Vilches, que tiene 25, 25 años tiene, está caminando, pero... Es un bebé. A sus anchas. Crack. Este sí es un crack. Un crack, pero claro. Como ciudadano a pie, ¿cómo le dice el bestie? Sabiendo que va a seguir ganando plata porque su historia la van a llevar al cine, la van a llevar a una serie de Netflix. Y el tipo, claro, fue condenado a presidio... A presidio, no, cuando uno puede estar en... No privado de libertad, no en la cárcel. Lo que pasa es que él finalmente fue en juicio y condenado por fraude al fisco. Por eso tuvo que pagar una multa cercana a los 1.600 millones de pesos. Entonces él sigue en libertad y por eso tampoco quería hablar... Libertad vigelada, sí. Claro, tampoco quería hablar con la prensa para no exponerse. A exponerse a sus nuevos negocios, a que lo vinculen todavía con esta imagen del rey del oro. Pero yo creo que su cara es súper característica. Sobre todo nos quedó marcado cuando en contacto hacen un reportaje del rey del oro chileno cómo él ingresaba de contrabando el oro a nuestro país y después lo reenviaba hacia el ministerio norte. Y cuando sale y es detenido y saluda muy olímpicamente a Emilio Shatterlant. Hola, tío Emilio, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿No? Aquí hubo. O sea, no sé si le sirve o no hoy día no querer hablar. Yo creo que tiene relación con el contrato de Netflix que quizás no le permite contar más detalles. Exactamente. De hecho, a ver, este hombre, hábil, indudablemente como es, cabe preguntarse si él esto lo tenía considerado. Él decía, tengo este negocio millonario de contrabando de oro. Y cabe una posibilidad no menor, ya que estoy en Chile, digamos, donde los sistemas policiales y justicia funcionan bastante más que en otros lugares, que algún día me van a descubrir. Entonces tengo un plan B, un plan C, un plan D. Capaz que todo esto, no te digo, sea parte de su plan. Decía, ojalá me hubieran pillado cinco años después. Pero yo creo que él, apenas es capturado, tiene toda una maquinaria de cómo seguir de ahí en adelante. Yo creo que el hombre lo tiene todo fríamente calculado. Con lo que logró juntar, querido general, o sea, ¿tú crees que en los 1.600 millones le costó pagarlo? La multa que le hicieron los pagó así. Y además son cinco años de libertad vigilada. ¿Quiere un cheque en día o lo quiere con billetes de la mesa? Son seis lingotes, son seis lingotes de oro. Claro, de una patada. Claro, ojo que la ley en este caso, que estamos hablando de un delito, ¿cierto?, en el fondo de contrabando. Claro. O sea, estamos por la ley de aduana. Sí. Que significa que uno está ingresando mercadería a nuestro país sin pagar impuestos. Pero él colaboró con la investigación. Y además, colabora con la investigación, y además tiene la capacidad para pagar la multa de 1.600 millones de pesos. Por lo tanto, estos delitos permiten a uno aminorar la carga judicial. Bastante, de manera bastante importante. Y pensemos en lo que decía, no sé si tú, Connie. Aquí, este procedimiento, yo creo que es una pequeña porción del todo. Sí. De lo que está en camino, como dijiste tú. Claramente. Entonces, yo creo que esto va a continuar. Es que cuando te gusta la plata, la verdad que no tiene límite a esa ambición. Él le dio la joyería de su padre. Una joyería muy famosa. Se hizo cargo de los negocios y trató de ser un mayorista del oro. Y hizo un contrato con Dubái ofreciendo una cantidad de oro que no existe en Chile. Y cuando se ven a Prieto, lo demandó esta empresa de Dubái, se ven a Prieto y dice, ¿cómo consigo oro para cumplir con este contrato que me iba a ser aún más millonario? Bueno, ahí es donde idea esta metodología de contrabando. Y lo transformó a él en el mayor contrabandista de América del Sur. Iba a Perú a buscar en el Amazon, a buscar en distintas partes el oro. Y finalmente lo descubren haciendo todo esto de forma ilegal. Y su imperio se viene abajo. La pregunta es, ¿se vino abajo por completo o queda algo? O sea, digamos que capaz que se le vino abajo a la catedral, pero tiene una cantidad de capillas dando vueltas por ahí y así, pero... O sea, insisto, yo creo que él desde un comienzo tenía un plan B, C o D. Y en este momento eso es lo que él ha activado. Él tenía una cantidad de plata en su cuenta corriente, guardada, lo que sea. Y hoy la está convirtiendo en un negocio lícito. Que, ojo, habría que ver cuál es, porque ponte tú, mira, voy a ser mal pensado, que esos negocios son aquellos que favorecen la posibilidad de hacer lavado de dinero. Me refiero a inmobiliaria, las personas que vieron como la serie Breaking Bad, así como lavado de autos, donde tú no tienes un cálculo exacto de cuántas personas pasaron por ahí, cuánto pagaron, si finalmente tenés hoteles vacíos, con o sin persona, pero dice que está entrando tanta plata. Entonces, yo creo que él está en el radar en estos momentos y debe ser realmente interesante, intrigante, de cómo se va a sacar del pillo con toda esta situación. Pero, en general, ¿él cae o él empieza a alertar a las policías y a las autoridades a partir de sus lujos, de sus gustos, de esta mansión que tenía de 600 metros construido, creo, en Chicureo? Bueno, es que hay en las investigaciones, en el origen de las investigaciones, pueden ser muy diversos. Pueden ser los bienes que ostenta una persona, como también la importación de determinadas mercaderías, en este caso, como el oro. O sea, alguien que está importando oro, es porque tiene alguna capacidad económica bastante importante. Ahora, el tema es, y quiero retomar lo que decía, Julita, el sistema, yo diría que de persecución penal, es efectivo en el caso particular, pero tampoco nuestro sistema es capaz de poder ir detectando, de manera proactiva lo que puede ocurrir, como, por ejemplo, estos negocios inmobiliarios. ¿Sabes qué, general? A ver, que lo pillaron así por sorpresa, yo no lo creo. En este tipo de delitos, tú sabes que te están investigando, porque es un proceso muy engorroso, de mucha burocracia, de mucho trámite. Entonces, yo la verdad es que lo que él creo, él como tuvo tiempo, él tiene que haber puesto cosas a nombre de otras personas, porque conocen el sistema. Entonces, lo que a él le quita, servicio impuesto de interno, o lo que están aquí rematando y todo eso, debe ser, con suerte, el 10% de toda su ganancia. Entonces, porque son, además que son tan inteligentes que saben cómo hacerla, están asesorados por los medios abogados, que te cobran millones de pesos por cómo un poco engañar al sistema, pero siempre bajo las leyes. Siempre en todo... Exacto, buscando la grieta del sistema. La grieta. Entonces, por eso yo creo que el 10% es lo que le quitaron, pero él sigue teniendo la misma plata. Imagínense, yo iba a tener lo que tenía Vidal y Sánchez juntos. ¿Ustedes creen que hoy día le quitaron todo? No. O sea, para él sigue siendo un negocio legal dentro de la ilegalidad, que significa lo que está haciendo. Se nota en la actitud con la que anda por la... Sí, no, él es curado de cuánto. Es maravilloso. Él sabe que no tienen por dónde, digamos. Siempre ha tenido esa actitud. En el tribunal, ¿se acuerdan de una imagen que él salía como así saludando, así como a la cámara? Porque sabe que el delito de contrabando es un delito que no tiene penas altas, por lo tanto tú pagas el impuesto y eso vuelve prácticamente a ser. Ahora, hay un detalle, y aquí es donde cobra relevancia la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, que puede hacer este análisis de tu actividad económica para poder detectar alguna situación que sea de interés o que pueda abrir una causa, abrir una causa en la Fiscalía o en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si tú estás ganando 100 y tienes un patrimonio de 1.000 o de 100 millones, obviamente que no se condice con... Y ahí es donde salta la... Yo creo que aquí lo sometieron a la Análisis Financiero.